y hacerle un poquito todo como pueden ver esta es la operación mía todo el motor gente tiene me han preguntado si se puede pintar el motor y aguanta pintura motor está pintado lleva creo que como dos años pintaba así mira perfecto estoy limpiando todavía para seguir retocando limpiar y estoy limpiando esa manguita para pintar esa otra manga esas manguitas van pintar en blanca aquella tapita va en blanca como esto con los detalles como pueden ver dice msd ven ahí la información todo en computadora bien chévere bien bonito por todas las partes de arriba y todo el plástico todas las mangas para abanico manguita toda esta botella se me había roto se la reemplace ahora tengo que pintar la quiero pintar blanca así con los detalles computadoras y tiene luces por